respetables miembros del frente internacional de escritoras y escritores por la paz movimiento internacional de la insurgencia cultural que gocen de éxitos y muchas bendiciones mi nombre anna mercedes cañadas soy salvadoreña y reciban un fraternal saludo de la matines es el colectivo al que pertenezco hablaré un poco en esta oportunidad de roque dalton garcía es un poeta icónico en nuestro país roque dalton garcía conocido como roque dalton tuvo una vida azarosa y durante sus 40 años de vida fue un hombre tres humantes en búsqueda de sus ideales y de la excelencia social desde su nacimiento en san salvador un 14 de mayo de 1935 manifestó un carácter curioso indagador reñido con lo establecido que no le parecía correcto ha sido reconocido a nivel mundial como académico escritor poeta dramaturgo ensayista periodista activista político e intelectual salvadoreño considerado como el máximo exponente de la poesía revolucionaria de su época en nuestro país sus primeros estudios los realizó en instituciones católicas donde se destacó por su excelencia y gusto por la literatura en 1953 después de sus estudios secundarios viajó a chile donde realizó estudios de leyes y se integró en revistas universitarias teniendo la oportunidad de entrevistar a personajes como el pintor mexicano diego rivera que le habló de otras tendencias ideológicas adentrándose en el marxismo en esta oportunidad también viajó por argentina por uruguay montevideo y otros países suramericanos casi un año después regresa a su patria y continúa estudios de derecho en la universidad de el salvador donde prosiguió con su inclinación literaria en 1954 forma parte de la asociación general de estudiantes universitarios ajeos destacándose como articulista y activista estudiantil un año después contrajo matrimonio con la señorita ida cañas con la que posteriormente procreará tres hermosos y amados hijos tuvo la oportunidad de viajar por honduras méxico y a su regreso se integró en el partido comunista salvadoreño y fundó el círculo literario de el salvador considerado como máximo exponente de la poesía revolucionaria en 1956 sus poemas fueron galardonados por el premio centroamericano de poesía continúa con su vocación literaria y simultáneamente se realiza actividades políticas un año después viaja a la unión soviética en 1957 delegado salvadoreño en el festival de la juventud y los estudiantes por la paz y la amistad junto con otros compañeros donde se relaciona con políticos e intelectuales que han sido muy influyentes entre ellos con carlos fonseca revolucionario nicaragüense fundador del frente sandinista de liberación nacional con los poetas miguel ángel asturias guatemalteco juan helman argentino y nasim hickmet es de origen turco identificándolo aún más con su ideología izquierdista por lo que al regresar a su país y por las actividades políticas que realizó la presa ese mismo año y lo sentenciaron a muerte pero un día antes de su ejecución el presidente de esa época fue derrocado por un golpe de estado suspendiéndose su ejecución y luego se le otorgó la libertad su creciente actividad poética lo hace presentar sus muestras en los subsiguientes premios centroamericanos ganando los primeros lugares en 1958 y 1959 la persecución por su militancia revolucionaria en el partido comunista salvadoreño hace que nuevamente salga exiliado en méxico guatemala viajando a la unión soviética a vietnam corea del norte y regresa a méxico y realiza otros viajes entre ellos a checoslovaquia cuba y 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